La misma regla, la misma regla. Y ahora aplica la regla. Suma uno y suma uno. La regla era integral de x elevado a n, x elevado a n más uno partido de n más uno. Y ahora por favor, ahorita. ¿Y ahora? No, ¿tejor? No, en tres minutos. ¿Eh? Tres minutos. ¿Un minuto? Me pone que me quedan dos. ¿Entonces qué eje es? ¿Quién? Vamos a ver. Para este hemos dibujado la intensidad. La que va hacia adentro es este. Y este. Para x, x. Y este sería el y. Y para este este sería el y. Y la fuerza iría en el t. Y el que va hacia adentro con x. Es perpendicular. Y el que va para arriba, no. ¿Qué? Si Emma uno no debería de ser dos partido tres. Veste tres partido dos. 2 por 1, 2 más 1, 3 2 por 1, 2 más 1, 3 2 por 1, 2 más 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 1 Vamos a dejarlo así. Y ahora te voy a hacer la derivada para que te des cuenta, ¿vale? Pero se puede dejar hasta 2 partido 3 raíz cuadrada de y al cubo. ¿Eso es igual? Claro. Pregúntale a Ana o a Ono. No, ella dijo que sí. Que un examen se podía dejar a través. Claro, que si tú lo haces entero. Y ahora te voy a hacer la derivada de esto, ¿vale? Esto es lo que hay que hacer. Esto no los has hecho, ¿no? Este y este. Pues mañana eso y de esto nos olvidamos. Realmente es esto, ¿sí o no? ¿Cuál es la derivada? El número lo da igual. Y ahora, 3 medios lo bajas. Y aquí le restó 1. Esto queda 1 y esto es el que elevado a 1 medio que es raíz. ¿Vale? ¿Otra? Ha copiado, ¿no? Hacemos notación científica. No, pero todavía no tengo idea, ¿no? No, pero todavía no tengo idea, ¿no? No, hay idea. ¿Es la gente que... ¿Es la gente que... ¿Sí? ¿Eso? No, hay... ¿Vale? A ver. ¿Vale? No, hay... ¿Vale? ¿Vale? Riero, riero... Vale. Tengo que pensarlo... Llegué tarde yo. Tenía que explicarlo, yo no... ¿Vale? Y ahora le doy la vuelta a esto. Y luego tiene que hacer la integral de la suma. Se va integrando, por ejemplo, la integral de esto sería x cubo partido 3. Menos 3x cuadrado partido 2, más 5x, más... ¿Cuál? ¿La misma propiedad? Con pie. Con pie.